Música Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Magia FM Os saluda Alberto Lajas Bueno, en este canal hemos hablado muchas veces del tema UFO, del tema OVNI Siempre que hemos hablado he traído a expertos en el tema Y nunca hemos profundizado o tocado el tema que hoy vamos a hacer De si realmente los extraterrestres están ahí Pero no se dejan ver porque realmente están, por decirlo así, cuidando de la humanidad Atentos por si el ser humano hiciera alguna catástrofe Quisiera perder, pues eso, perder las vidas de todo el mundo Hoy tenemos con nosotros al experto Marcos Amadio El cual nos va, quizá, como digo, a abrir nuevas puertas, nuevas visiones Y a poder comprender con más profundidad el fenómeno de los extraterrestres De los seres del espacio, como a mí me gusta llamarlos Antes de conectar con Marcos Os voy a poner una foto que él me ha proporcionado Y de hecho esta foto va a dar pie a la entrevista, al comienzo de la entrevista Esta foto que vais a ver la hizo Eugenio Siragusa Del que luego vamos a hablar Y según el mismo Eugenio Esa foto pertenece, que se le hizo el mismo, a un extraterrestre real Por tanto, hacemos unos minutos de descanso Os pongo la foto y conectamos con Marcos Amadio Para que nos pueda responder si realmente los extraterrestres están ahí Pero están en silencio cuidándonos Unos minutos de descanso Y ponemos la foto de ese supuesto extraterrestre Y conectamos con Marcos Amadio Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad Terapias naturales y de búsqueda interior Debes leer los libros de Alberto Lajas De venta exclusiva en Amazon Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento Y la energía positiva fluye en cada emisión En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido Y las mejores entrevistas Continuamos con el programa ¡Gracias! 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 Amigos, pues continuamos después de esta pequeña pausa que hemos hecho Estamos ya aquí con Marcos Amadio Que vamos a hablar de este tema apasionante Sobre si realmente existen los extraterrestres Y si es así, si están por ahí, por decirlo así, como cuidándonos Marcos, ¿cómo te encuentras? ¡Bienvenido! Bueno, bien, bueno A ser sincero, ahora que estamos en este programa Como decía mi madre, y lo hago para hacerle honor a ella Como la canela Empiezo el día en rama y vuelvo molido Y estoy en el proceso Pero bien, estoy ¡Gracias a las madres y los abuelos también! Oye, Marcos, hoy vamos a hablar Ya has estado aquí otra vez En este canal en 14 años que va a hacer en noviembre Pues he entrevistado a varios ufólogos Entre ellos Yusek Guijarro, Pedro Ramírez Y hemos hablado mucho de ovnis y de extraterrestres Pero creo que, y contigo también hace unos meses Pero creo que desde la visión que le vamos a hacer hoy Nunca lo hemos hecho Bueno, las personas que nos están Que están viendo este programa Acaban de ver una serie de fotos Que son impactantes Yo quisiera empezar este tema Si te parece bien Con la explicación que hagas Con la explicación de qué son cada una de esas fotos La primera de ellas es como un extraterrestre, ¿verdad? Puedes ir explicando todas las fotos, por favor Bueno, antes de entrar en materia Felicidades por tu 14 años Además, como yo una de mis especialidades también es el tarot El 14 es la temperanza La temperanza es el ángel en la tierra Eso es la templanza Tienes algo de ángel Tienes algo de ángel Porque soy consciente, lo siento Que a través de tu programa Y de hecho te doy las gracias Porque eres tú quien decides Quien participa Que me abras la puerta Para hablar de estos temas Porque tú eres, de alguna manera Con todo lo que haces Un ángel en la tierra Dando semillas Para que cada uno las haga fructificar Muy bien Entonces, dicho esta introducción Que tenía corazón hacerla Para darte las gracias Y felicitarte Las fotos Vamos a ir comentándolas En realidad El extraterrestre Hecha por Eugenio Siragusa ¿Verdad? Sí La primera foto es realmente impactante Y además Lo puedo decir Aunque pueda sonar un poco Apetulante Es uno de los documentos Más importantes De la historia de la humanidad ¿Por qué? Porque el ser que fotografió Eugenio Siragusa Es un dios creante Es un Eloy Es un genio solar Es decir Dentro de lo que es La estructura del universo Y los distintos planos De conciencia Hay distintos planos De vida Distintos planos En que la conciencia Se manifiesta Nosotros los seres humanos Estamos en tercera dimensión Compañeros de la tercera dimensión Con un estado de conciencia Tenemos los animales En otros estados inferiores Tenemos los minerales Y los vegetales Esto se enseña en esoterismo Y en metafísica Pero si nos vamos hacia arriba También tenemos Lo que fue descrito En su momento Como ángeles Arcángeles Elo y tal Entonces Cuando nosotros Hacemos una comparativa O una forma de redimensionar Esos conceptos A nuestro lenguaje actual Cuando hablamos de extraterrestres Es muy extenso ¿No? Hay seres de tercera dimensión Hay seres de otras dimensiones Ya más elevados En conciencia Pero también hay seres Que están por encima Que son los dioses creantes Son los Los genetistas cósmicos Los que son Padres de una humanidad Nosotros somos Hijos de las estrellas ¿Pero? ¿Por qué? Porque estas entidades Son las que Recogiendo esa idea Creativa De la idea Omnicreante Hago solamente Una pequeña mención A lo que me estoy refiriendo Una vez hubo un piloto De aviación En los Estados Unidos Que cuando estuvo Delante de un OVNI En los años 40 Se dio cuenta Que aquello era inteligente Y se le ocurrió preguntar ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Y qué es para vosotros Dios? La respuesta Que él oyó Y que oyó Toda la patrulla Que iba con él Pues Dios Es para nosotros La inteligencia Que crea E instruye Más de 150 billones De universos Es decir Madre mía Una conciencia Entonces Esa conciencia Esa inteligencia Que instruye Y coordina Se sirve De los seres Manifestados En cuerpo En espíritu En alma Para manifestar Sus ideas creativas Entonces Los Elohim Son Los seres Que viven En los Soles Y son los que Manifiestan esa idea Pues bien Adoniesis Es una De estas Entidades Es uno de los Dioses de la Eneada Es uno de los Dioses del Antiguo Egipto Por eso Decir que es Un extraterrestre Pero es un ser Muy especial Esa foto Se hizo Una de las condiciones Muy sencillas Es decir Eugenio siempre explica Que él cuando iba Por la calle En Catania En un momento Terminado Sintió invadir Un estado De beatitud Una olor Un olor A jazmín Muy intenso Y decidió Que tenía que hacer Una foto A una pared vacía Una pared De una iglesia En el centro De Catania Al revelar La foto Apareció Este ser Que había Impactado Había sensibilizado La imagen La película Porque estoy hablando De los años 60 Es decir Cuando todavía Utilizamos los antiguos Carretes Él no vio nada Pero al hacer la foto Y al revelarla Aparece esta foto Sirva como curiosidad Y como dato anecdótico Que Juan José Benítez Como investigador Investigador Del fenómeno OVNI Tuvo muchísimo interés En conocer Todo lo relativo A esta foto Pues esta es la foto De este ser Que hemos visto ¿Quién es? Un dios creante Un Elohim Aquellos que dicen Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semeja Entonces Esta es la primera Dime Muy bien Las demás fotos Comenta Bueno La otra foto Es una foto Sacada Del libro Cosmos De Carl Sagan Es un libro Que habla De su especialidad La divulgación científica En el campo De la astronomía Carl Sagan Todos sabemos Que era un hombre Un poco especial ¿No? Con unas grandes Capacidades didácticas Pues en este libro Cosmos Hay una foto En la que Como dato curioso Que es por eso Que la pone En el libro Es una foto Que se realizó Justo Una milésima De segundo Después De una explosión Nuclear A nivel de prueba En el desierto De Arizona Es decir Lo que se está viendo En la foto O lo que veis En la foto Es justo El comienzo Del hongo O atómico Cuando se va A formar Pero si miramos El detalle Ampliado Que es lo que Se ve a continuación En las fotos Que has mostrado Hay una silueta Que se ve perfectamente Que no está No forma parte En el momento De la explosión Y que es ese algo Pues nos recuerda Perfectamente Por analogía Que es la otra foto Que también También veis La típica foto De platillo volante Fotografiado Por George Adamski ¿Por qué Esta fotografía? Porque no sé Si ya lo comentamos En la vez anterior Que hablamos Y este ya es un paso Más adelante Respecto de la presencia OVNI Ellos tienen Muchísimo Que ver En tanto que Presencia De atención De cuidado De prevención De estar ahí Presentes Desde que el hombre Utiliza La energía Atómica Sobre todo Para fines destructivos De dominio Y de poder Así Está viniendo Con esa Con esa Con esa Con esa Con esa Investigación Un atentado Con uno de los principios Del universo Cuando Jesús dice No separéis Jesús no Perdón El Cristo Como conciencia Como conciencia Universal Dice No separéis Lo que Dios ha unido Es decir Ese Dios Esa inteligencia Unicreante De la que hemos hablado antes No se refería A la institución Del matrimonio Sino a la estructura Molecular De la materia Porque nuestro Universo Trabaja en Fusión No en fisión Que es El principio De la energía Atómica Romper un núcleo Para liberar La energía Que contiene Es decir Es un atentado Contra la inteligencia Unicreante Por eso La presencia De estos Elohim Así que Marcos Según esas fotos Cuando hay Algún riesgo Para digamos La humanidad Aparecen estos Vamos a llamar Los seres De las estrellas Entonces Ahí entraríamos En otra En otra cuestión Que es Bueno Eugenio Sirajusa Hizo mención O nombró La unión Intergaláctica Haciendo mención Como A una especie De asociación De varios Seres Que lo que tienen Es como fin Protegernos O proteger A todos los universos ¿No? ¿Puedes explicar Esto un poquito? Sí Si nos situamos En Eugenio Como contactado Él fue uno De los primeros Cuando empieza De una manera Intensa La llegada De esta De esta De estas Civilizaciones Él fue uno De los primeros En comentar Que a nivel Estructural O a nivel Organizativo Cuando una Humanidad Sea del planeta Que sea Llega a un nivel De conciencia En el que Su integración En el cosmos Es efectiva Tiene la oportunidad De trabajar Justamente Como trabaja El universo En unión Es decir En una confederación Él fue el primero De todos modos Quiero dar Como dato Como dato Que confirma Esta realidad Los trabajos Realizados Por uno De los Máximos Y mejores Investigadores De todo Lo que tiene Que ver Con lo Paranormal Me estoy Refiriendo Con un Personaje Ya fallecido Un científico Me parece Que era húngaro Emigrado a los Estados Unidos Y que se hizo Famoso En el mundo Entero Porque como Científico Investigó El prodigio De Uri Geller ¿Te acuerdas Aquel hombre Que doblaba Que doblaba las cucharitas ¿Te acuerdas? Sí, sí Hubo un científico Que Su parte final Eso que había sido Un premio Había sido Un premio Internacional Por haber descubierto Unos audífonos Era un científico De alto renombre Pues él Pues él Dedicó Toda su Investigación De su Última Etapa De vida A todos Los fenómenos Paranormales Entre ellos Uri Geller Que fue lo que Lo hizo famoso Me estoy Refiriendo Andrija Pujaric Pues Andrija Pujaric Estuvo estudiando Desde el rigor Científico El fenómeno El fenómeno De la Mediunidad Ahora no recuerdo El nombre De la persona Es que Dios mío Cómo me falla La memoria Disculpa En unas condiciones Científicas Lo más Lo más Precisas Posibles Es decir Poner a la Mediun En una campana De Faraday Donde no hubiese podido Haber ningún tipo De interferencias Estar absolutamente Sola Totalmente Monitoreada Para ver Su estado Bueno Pues en los trabajos De estudio De Andrija Pujaric Con esta vidente Aparece La figura De una De una De un grupo De deidades Llamado El consejo De los nueve Que siguen La ley del uno Es decir Ellos O Andrija Pujaric A través De los estudios Con esta Mediunidad Y de los efectos De su contacto Llegan A afirmar Que efectivamente En el universo Existe un consejo De los nueve Estos dioses Creantes Adoniesis Forma parte De esta Eneada Que a su vez Trabajan En combinación Con Otras Civilizaciones Con Otras Humanidades Entre las cuales Destaca Los 24 Sabios Que son Los jefes Espirituales De 24 Civilizaciones Que están En el universo Entre los que podemos Contactar Con los Pleiadianos Con Con los Venusianos Con gente Que ha llegado A un nivel De conciencia En el que Se ha integrado Es decir Es la posibilidad Que hubiésemos Tenido Nosotros Como humanidad Una vez Habiendo salido Al universo Con todo lo que Eso conlleva A nivel de Conciencia Integrarnos En la parte Operativa De los seres Que llevan Adelante Las ideas Creadas De esta Inteligencia Omnitriación Marcos Entonces Yo sabes Que con este Tema Bueno Yo he sido Siempre curioso Desde jovencito Con el tema Omni Pero claro Llega un momento En el que No sabes Si creer O no creer Porque es Tanta la información Que llega Que a veces No sabes A quién hacer El caso Pero Me he vuelto Muy directo Muy claro A la hora De preguntar Y de investigar Yo te pregunto Claramente Para ti Para Marcos Amadio Para ti Personalmente Existen realmente Seres De otros Planetas Que conviven Con nosotros Y nos protegen Si Y te voy a poner Un ejemplo Muy concreto De hecho Es una de las Fotografías Que no sabía Si pasarla Y ya que está Surgiendo Pues la vamos A comentar Para situarte ¿Te suena Pedro Romaniuk? Me suena Pedro Romaniuk Era un científico Un científico Un estudiante De ciencias Un divulgador De ciencias Que también Era piloto De aviación Argentino Fue Un difusor Testimoniaba Y divulgaba Toda la realidad OVNI En Argentina Estoy hablando De los años 80 Del siglo pasado Estoy haciendo Un poco De introducción Para llevarte A donde te quiero Decir Con un ejemplo Concreto Que da respuesta A lo que tú Me dices Y que es la base Del por qué Yo he afirmado Que sí Que creo Pedro Romaniuk Era piloto De aviación Entonces Él cuenta Que estaba En Estaba En Canarias Esperando La llegada De un Boeing Que tenía Que llevarlo A Argentina Cuando él Sube al avión El comandante De ese avión Había sido Un alumno Suyo Un alumno Suyo Él era Instructor De vuelo Entonces El comandante Le da Permiso Para que Él pueda Sentarse En la Cabina De a bordo Del Boeing Entonces Pedro Romaniuk Cuenta Que cuando El avión Sobrevuela Sobrevuela La isla De La Palma Él entra Como en un Estado De conciencia Alterado Y él ve Lo que se produjo Unos años después La explosión Del volcán De De la isla De La Palma Pero él Lo que ve Es El posible Final De lo que Habría podido Pasar En La Palma Estoy haciendo Todo un poquito De historia La isla De La Palma Y esto me lo dijo Un amigo mío Que es Vulcanor Que es No es Vulcanólogo Pero es un científico O sea Tiene muchísimas Especialidades Como teníamos Un amigo Común Que vive En la isla De La Palma En plena erupción Ismael Me llama Y me dice Oye Estoy muy preocupado Porque la isla De La Palma Tiene una singularidad Que la hace Única en el mundo Y es Y es que Tiene siete bocas De volcán En perfecta línea Recta Es como si fuesen Los chakras Del cuerpo ¿Qué pasa? Que si hay Una explosión Volcánica El desastre Que puede provocar La isla De La Palma Es inimaginable Es decir Puede provocar Un tsunami Que puede Hundir de agua Con las aguas Toda la costa Norteamericana Y Sudamericana Y Centroamericana Y de Europa Eso es lo que vio Pedro Romaniuk Pedro Romaniuk Él lo cuenta Hay conferencias suyas Que lo dice Él ve Esa Esa explosión En Cumbre Vieja Provocando Provocando Esa gran destrucción Hasta tal punto Que él cuenta Que al asustarse tanto Su amigo El comandante Lo manda a sentar Más atrás Dice Con tan mala suerte Que me sigue poniendo En el lado izquierdo Donde continúo viendo La historia Bueno Hubo la BBC La BBC Hizo un programa En el que anunciaba Antes de la explosión Del volcán Esta posibilidad De que La isla de La Palma Podría provocar Un tsunami Con efectos Apocalípticos Tengo una conocida Italiana Que ella hace Tiempo Ha tenido la oportunidad De ver A seres A seres De Pleiades Y ella me contó En plena erupción Me llamó un día Y me dice Mira Marcos Hace mucho tiempo Que no veía A mi amiga A una extraterrestre Dice Y me ha llevado A su platillo volante Cuando yo he llegado allí En un estado Como de abducción Dice Mi deseo Mi deseo era ir A abrazarla Pero me he dado cuenta Que no me dejaban Solamente querían Que fuese testigo De lo que estaba pasando Vi Que había seres Que la acompañaban Que estaban En unas televisiones Holográficas Monitorizando Todos los volcanes Que están activos En el mundo Ahora Que hay muchos Y que según Investigadores Hay como toda Una correlación Entre ellos Es decir Hay unas líneas De fuerza Dice Lo que más me sorprendió Es que Vi Una imagen De un platillo volante Después de ver La explosión Del volcán De Cumbre Vieja Que entra Bajo de las aguas Bajo de las aguas Como si fuese En una zona helada Dice Me da la sensación Que me han querido ver Que están siguiendo De cerca Todas las erupciones De los volcanes Y ella me llamaba Porque también Sabía que En la isla de La Palma Está este amigo común Y estaba preocupado El volcán De la isla de La Palma De repente Tesó su actividad Sin saber por qué Podría haber sido grave Desde mi punto de vista En base A la posibilidad De lo que pudo ser Que vio Pedro Romaniuk Y en base A lo que vio Esta chica italiana Puedo entender Que ellos Actuaron Para minimizar La posibilidad Pero no solo esto Hay unas imágenes Que también te las voy a pasar Que son filmación En las que están Están filmadas Por satélites De la NASA Que están Monitoreando El sistema solar Incluso en el vídeo Que te envío Ya verás En el vídeo Que te he enviado Ya verás Que hay Cómo hacen Ese sistema De control Pues se ve Perfectamente Se ve perfectamente Como en el 2012 Que estaba Anunciada Una erupción Solar Con posibles Efectos Devastadores Para la humanidad De hecho La película De Nicholas Cage Señales No sé si te la recuerdas A ver Sí Al final de la película Él es un astrónomo Que detecta Que van a haber Una serie de acontecimientos Que se van cumpliendo Y el último De esos acontecimientos Profetizados Cumplidos Es el de una erupción solar Que provoca El fin De la humanidad Esa posibilidad Pudo haber sido En el año 2012 Pues está filmado Está filmado Naves Más grandes Que la Tierra Poniendo un escudo Que nos protegió Nos protegió De la destrucción Por una de estas radiaciones En el 2012 Este tipo de actividades Este tipo de acciones O bien las hacen Directamente Estos seres Como Adonésis O estas civilizaciones Que trabajan En combinación Con estos Con estas Con estas Muy interesante Oye Marcos Aquí hace un tiempo Estuvo Gemma Lozano Que es una experta Investigadora Del tema humo ¿Vale? Y bueno Ella mencionaba El tema de los contactados Que también me interesa ¿No? Parece ser que Estas entidades O estos seres O como les queramos llamar Pues dado que son Tienen una inteligencia superior Pues pueden llegar A contactar telepáticamente Con los seres humanos Lo que mencionaba Gemma Es que ellos Como que dilucida No saben Con quien pueden contactar ¿Qué sabes Sobre el tema De los contactados O de la sensibilidad De ciertas personas Para contactar O conectar Con seres De las galaxias? Mira El contactismo Tal como lo entendemos Entendiendo por contactismo La persona Que en un momento determinado Es escogida Para hacer de canal O de Elemento de divulgación Entre estas entidades Y el resto de la humanidad Eso fue válido Durante un tiempo Es decir A raíz de las últimas Explosiones solares Con ciertas situaciones Que se están dando A nivel cósmico A nivel incluso de Hablamos de portales Energéticos Hablamos incluso De nuestra propia Capacidad de recepción Ya la figura Del contactado Como ente individual Que hace de enlace Se puede decir Que ha Entre comillas Desaparecido Es decir Ahora que la humanidad Ya ha llegado A un punto En que ciertas Ciertos conceptos Ya están integrados Por la masa O por la gran masa Ya no hace falta La presencia Del que hacía Un poco como De persona Que se anticipa Como Eugenio Siragusa Como puede haber sido A lo mejor Adamski Como puede haber sido Billy Meyer Y tantos otros contactados Es decir Ahora Ahora el contactismo Contactismo Ya no es tanto A nivel individual Si no es a nivel De inconsciente Colectivo Yo y mi grupo De amigos Nosotros lo llamamos Los hijos del sol Es decir Todas las personas Que tienen Un nivel De consciencia Enterado Pueden en un momento Pueden en un momento determinado Recibir una información Que Cotejada Con las informaciones Que otras personas En otros lugares Sin estar en contacto Contro ellas Confirman Dar la veracidad A ese contacto Es decir Hemos llegado a un tiempo En el que ahora Por la confusión mental Por Aunque quizás No sea tan fácil De entenderlo Somos marionetas De un futuro Que juega Con nosotros El contactismo Ya no es válido A nivel de como Lo era antes Es decir Durante un periodo De tiempo Si que hacía falta Que alguien fuese El enlace El eslabón El pasar una información Ahora el contactismo Es entre todos nosotros Es decir Tu estado de conciencia La información que tú das Se complementa con la mía Es decir Es un poco Es un poco Lo que quiero decir Es un poco Lo que se ve en la película Arribal Nos estamos Convirtiendo como una especie De memoria colectiva Entre los Extraterrestres Y Correcto 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 Es decir Claro que puede haber Un contacto personal Claro que una persona Puede tener un encuentro Real Onírico En un estado de conciencia Alterado Por ejemplo Antes comentaba Lo de esta chica italiana Lo de Laura Ella me comentó Para contar una experiencia A nivel de amistad Pero es que esa Esa experiencia Está corroborada Con otras experiencias Semejantes En otros lugares del mundo De personas que han dicho Vivir algo parecido Es decir Hay un efecto de resonancia Eso nos lleva Voluntaria o involuntariamente A que desarrollamos El siguiente paso Que toda Supercivilización Tiene que dar Es decir Dejar el yo Para pasar a nosotros El problema Que ha habido A lo largo de la historia Con muchos contactados Es que una vez Que el El motivo Por el cual Habían sido contactados Dejó de Dejó de ser funcional Quedaron enganchados A esa realidad Viviendo auténticas paranoias En la que prácticamente Casi todos Los contactados Han acabado Es decir Yo hago la comparación Como si a mí me toca Por motivos de trabajo Vestirme con el traje De Papá Noel Y vivo esa felicidad De hacer felices A los niños Cuando llega el momento En que me dicen Oye Quítate el traje De Papá Noel Que la Navidad Ya se ha acabado Yo no me lo quiero quitar Porque estoy enganchado A esa felicidad De ese momento Porque he sido más feliz Que nunca Entonces el contactado Y eso Hay mucha historia Dentro del contactismo Es verdad Que han aportado Han dado Pero luego Han llegado A auténticas Bueno O sea Es difícil Dentro de cada uno Su historia Hablo un poco En concepto general Pero como idea Marcos La pregunta Del millón Que se hace todo el mundo Que me la Me la he hecho yo Desde que soy un niño Voy a hacer 60 años ¿Algún día ¿Cuál? ¿Cuál? Felicidades Yo quiero llegar A otra edad Como tú En diciembre Hago 60 Y yo De verdad No me siento Como con 18 Pero me siento bien Lo que decía Que desde niño Desde siempre Que me ha gustado También este fenómeno Y investigado Y con gente Que me he juntado Pues siempre Siempre surge La misma pregunta Y seguro Que la gente Que nos está viendo Y escuchando Univox Se hará la misma pregunta ¿Algún día Llegará el momento En que estos seres Se manifestarán Físicamente Y les veremos ¿Llegará? ¿Podrá ser eso Que ocurra Marcos? Es que es inevitable Porque es nuestro destino Ajá La pregunta Quizás está ¿Qué humanidad O qué parte De la humanidad Será la que viva Ese contacto O esa realidad Pero que es Es nuestro destino Eso es absolutamente Cierto O sea De hecho Ese gran contacto Ya ha pasado Ya se ha producido Sigue pasando Una de las filmaciones Que te he pasado Es la de Gorbachev En una película Que él quiso Él quiso salir Como protagonista De una escena real Que él vivió Fue del encuentro Con los extraterrestres En el Kremlin En pleno proceso De la perestroica Porque de la misma manera De la misma manera Que Eisenhower Tuvo un encuentro Con extraterrestres Cuando estaban utilizando La energía atómica Para los fines destructivos Se está hablando De los años 50 En plena transición De la De la De la De la Exunión soviética Gorbachev Tuvo un encuentro Con extraterrestres En el Kremlin Y en la Y en la ficción De la película En la que está reflejada La historia De esa película Tan lejos Tan cerca Es Un ángel Que se manifiesta En la tierra Que no Se le Se le siente Pero no se le ve Pero que con un lenguaje Audiovisual Se entiende perfectamente Que Y eso se entiende Más fácilmente Viendo la película Entera Gorbachev Se encuentra Con este ángel En la película Es decir Él quiso Además Él quiso Voluntariamente A través de la fundación Que regentaba Que esa escena Saliese En esa película Porque él había tenido Un encuentro Entonces Ya ha pasado Si eso pasará Como yo entiendo Que tú dices A nivel genérico Será cuando nosotros Hayamos dado Ese salto Como humanidad Entonces estarán ahí Pero que de estar Ya están aquí Seguro Seguro Marcos Para terminar Yo sé Que estoy excusando ya A la gente Una pregunta muy importante A ver Siempre tenemos el miedo A una tercera guerra mundial Siempre tenemos el miedo A que alguien Aprete un botoncito Y Y esto Se vaya a tomar por saco Entonces la pregunta Para terminar Que obviamente Para que nos dejes tranquilos ¿Tú crees que En el caso De que pudiera ocurrir Alguna catástrofe De este estilo ¿Tú crees Estamos Seguros Convencidos De que esos seres Nos van A proteger siempre De que no Pueda pasar una calamidad Irremediable? Buena pregunta Ellos dijeron A través de Eugenio Cuando Eugenio Era el contactado Que si La humanidad Hiciese Una guerra atómica Ellos Intervendrían Directamente En una guerra atómica A nivel A nivel Generalizado Es decir Ya se nos ha escapado De las manos Ellos intervendrían Pasados ocho minutos Porque entonces Su intervención No sería Coaccionadora De nuestra libertad Que es la sagrada Que tenemos Nosotros Somos los creadores Y los que elegimos Nuestro futuro Si nosotros Elegimos Como estamos eligiendo Esa vía Nosotros Recogeremos Lo que hemos sembrado Ahora Una vez Que el fruto De esa elección Ponga en riesgo Por un lado El injerto genético La manipulación genética Que crearon Estos dioses Los Heli Ellos Incluso Si nuestro planeta Puede llegar A correr El riesgo De la autodestrucción Total Que es posible Recuerdo Que los rusos Llegaron A desarrollar Una bomba Llamada Alzar Con 500 Kilotones Es decir Hasta ellos mismos Se asustaron Porque los científicos Sabían que se podría Destruir el planeta Si llegamos A ese punto Entonces Si que intervendrían Ahora Es muy probable Es muy probable Que si decidimos Avanzar en esa locura Ellos nos la dejen Empezar Imposible Pero que eso Depende de nosotros Y de ahí Esa idea De tratar de ayudar En todo lo posible Para que eso no pase Por eso Gorbachev Esa foto Que te he enviado Que se ve Gorbachev Con un platillo volante Que le lanza Que ellos ayudan Es inevitable Hay esa foto Que te he pasado De Chernobyl Justo Horas después De la explosión Del Que no fue Realmente No fue una explosión Del reactor nuclear Sino que se Se liberó la carga Y empezó A profundizar Hacia abajo Se ven Se ven Platillos volantes Sobre Chernobyl Estando allí presentes Que hasta el diario Pravda Lo sacó como noticia La presencia OVNI Pues es muy posible Que sí Pues Marcos Con todas las fotos Que nos has enviado Con todo lo que nos has contado Yo sinceramente Me quedo tranquilo De que igual Me da igual Que Putin Haga así con el dedo O el otro Haga asao Yo también estoy convencido Porque claro Yo llevo muchos años Investigando Escribiendo No solo sobre el tema De OVNI Yo sobre todo Investigo sobre el tema Espiritual Ángeles Arcángeles Que al final Va todo Muy encaminado Yo estoy convencido Siempre lo he estado De que estamos Protegidos Yo estoy sumamente Convencido Oye Es mucho Muchas cosas Las que se podían hablar La otra vez Ya cuando estuviste Lo dije Es que es mucho Lo que se puede hablar De este tema Por eso Quiero invitar a la gente A que vaya a tu página web Contactocolasestrellas.com Que ahí tienes Vídeos Fotos Hasta libros Libros para leer Que he visto Vale Que vayan ahí Y creo Recordar que también Tienes un blog Donde escribes tus pensamientos Si mal no recuerdo Mariel Riegel Sí Pero eso son reflexiones Mías personales Sobre Pero sí Sí Lo pueden visitar Sí Mariel Riegel Pues Marcos Qué maravilla Qué alegría Tener una persona Que explique Con esa No sé cómo decirlo Alegría O cercanía Porque claro Tú te acuerdas Del doctor Jiménez Del oso Cuando tenemos Pequeín Programa más allá Aquel señor Con las barbas Que salía tan serio Cuando hablaba De casas encantadas Y de ovnis Y demás Pero más tan miedo Suelo verle a él Pero contigo No hay miedo Porque con esa sonrisa Y esa cercanía Pues uno Le gusta escucharte Marcos De verdad Muchísimas gracias Por todo lo que nos has dado Gracias Y gracias a ti Por esta posibilidad Gracias Un abrazo Un abrazo muy fuerte A ti y a todos Gracias Gracias Gracias